La compañía de Jesús que no nos abandona y no podemos perder un instante porque el tiempo no es nuestro, sino de Dios para quemarlo en su servicio. Jesucristo ha querido ir por delante de nosotros para que vivamos con la ardiente esperanza de acompañarlo un día en su reino y está sentado a la derecha del Padre hasta que vuelva al final de los tiempos. Oremos, Señor Jesús, tu ascensión al cielo nos anuncia la gloria futura que has destinado para los que te aman. Haz, Señor, que la esperanza del cielo nos ayude a trabajar sin descanso aquí en la tierra, que no permanezcamos nunca de brazos cruzados, sino que hagamos de nuestra vida una siembra continua de paz y de alegría. ¡Que viva Jesús! ¡Que viva!